Hola a todos. Espero que se encuentren bien. Les recuerdo que pueden dejar un comentario, suscribirse como darle me gusta. Eso me motivaría mucho para seguir creando este tipo de contenido. Les recuerdo que se pueden unir al canal en nivel REM para tener adelantos de los siguientes videos. Antes de iniciar, mandaré algunos saludos a aquellas personas que son miembros. Un saludo a... Le mando un gran saludo y agradecimiento a... Ya que es una miembro de pago en Patreon. Bueno, ahora sí, sin más Naruto. Comenzamos. No voy a ser ardiendo. No es un pecado que intentes atrasarme. No puede ser... ¡Quemamos por un atoros! ¡Megas! 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 se hubiera atacado. Sentados en unos troncos, los genins esperaban a Kurenai, quien se encontraba hablando con el líder del campamento. La preocupación en el aire era palpable. Goku, con duda en su voz, comentó, ¿si vieron sus heridas? Pareciera como si una bestia los atacara. No conozco ninguna arma que pudiera dejar ese tipo de cortes. Inata y Sinomiraron con discreción a un shinobi que estaba sin camisa, dejando a la vista una herida en forma de garra en su pecho. Inata, de manera algo tímida, comentó, eso parece como un oso. Goku meditó un poco mientras negaba con la cabeza esa afirmación. Lo pensé también, pero en esa zona no abundan los osos. Además, ¿qué tan rápido debe ser para poder tomar por sorpresa a unos ninjas de ese nivel? Al parecer, la conversación fue escuchada por uno de los jonins. Era un hombre de aproximadamente unos 40 años de edad, que se acercaba al grupo de los genins con un tono de voz grave y resonante. Lo que nos atacó no fue un animal registrado, ni siquiera sabemos qué fue. Los tres jóvenes ninjas giraron la cabeza al escuchar la voz, y al hacerlo, abrieron los ojos con asombro al ver el estado en que se encontraba el nombre. Su brazo izquierdo había sido arrancado y presentaba numerosas heridas en el rostro. Aunque sus ojos permanecían en su lugar, mostraban un inquietante color morado que evidenciaba que no estaban en buen estado. El jonin continuó, este ataque ocurrió hace dos noches. Un grupo de nosotros estábamos haciendo una vigilancia, nada fuera de lo normal, pero de repente se empezó a escuchar un ruido extraño, como el rugido de un león. Era bastante inusual. Pensamos que podría tratarse de un animal o algo así, pero de la nada, una cosa de aproximadamente dos metros apareció frente a nosotros. Al ser de noche, no pudimos verlo con claridad, además de que esta cosa se ocultaba entre los árboles. Nos preparamos por si atacaba y, para nuestra sorpresa, lo hizo de una manera increíblemente rápida e inusual. Parecía un animal cazando a su presa, pero a la vez tenía la capacidad de combatir cuerpo a cuerpo. Poseía una fuerza descomunal. Lo más extraño es que parecía disfrutar jugando con nosotros. A mí me arrancó el brazo, a otro le quitó la pierna. El lugar quedó envuelto en un silencio incómodo. En el rostro de Hinata se reflejaba un leve rastro de miedo, mientras que Sino, gracias a sus gafas, ocultaba cualquier emoción, aunque internamente también sentía una extraña inquietud. Goku, por su parte, mostraba una expresión de incredulidad, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había escuchado. Si esta historia se la hubiera contado otra persona, la habría desestimado como el delirio de un loco. Sin embargo, era el relato de un Shinobi de alto rango. Goku fue el primero en animarse a hablar. Eso suena muy extraño, nunca había escuchado de un animal de esa manera. Si usted mismo dice que no era una persona como tal, hace que esto sea más raro. Con un tono de voz dubitativo, añadió, ¿por qué nos explica esto? Pensé que al ser una información delicada tenía que mantenerse en secreto, ya que solo somos unos genins. El hombre estaba a punta de marcharse. Esta información no debe de ser secreta, ya que si existe una criatura de tal magnitud todos deben de saberlo, ahora ustedes tendrán que regresar en unas horas y aunque sean muy veloces les llegara la noche. Es por eso que les comento todo esto, para que estén tentos y no bajen la guardia. Al decir esto, el Jounin se marchó del lugar, dejando a los tres genins bastante pensativos y con muchas dudas en sus cabezas. Algunas horas pasaron cuando el equipo ocho finalmente debía retirarse. Mientras caminaban unos pocos pasos, Goku fue quien rompió el silencio. ¿Kurenai-sensei, cree que sea adecuado que salgamos? Supongo que ya sabe lo que les habrá pasado a algunos Jounins. La mujer de cabello negro observó a sus estudiantes. A pesar de que intentaban ocultar su miedo, ella pudo percibirlo, incluso en el mismo Goku. Con una voz tranquila, les comentó, descuide, muchachos. Hablé con el capitán sobre esta situación y digamos que es totalmente diferente. Él me mencionó que sí, ese grupo fue atacado, pero por unos lobos. Los Jounins no pudieron defenderse porque habían tomado algunas bebidas. Como castigo, los enviaron a hacer guardia alrededor del campo. Al no estar en pleno uso de sus sentidos, y debido a que no solo bebieron alcohol, sino también consumieron otras sustancias, no pudieron reaccionar adecuadamente. Al escuchar esto, los Jounins comenzaron a relajarse. La tensión en el aire se disipó al saber que la explicación era menos aterradora de lo que habían imaginado. Con sus mentes más tranquilas, continuaron su camino, como si nada hubiera pasado. El sol alcanzaba su máximo esplendor, tiñendo el paisaje con tonos dorados mientras el equipo 8 avanzaba con paso decidido hacia Konoha. La promesa de llegar en aproximadamente cinco horas colmaba el horizonte de esperanza. En medio de esta atmósfera serena, los tres jóvenes ninjas disfrutaban de una conversación amena. Goku lideraba el diálogo con entusiasmo, mientras Hinata intercalaba pequeños comentarios y Sino, impasible como siempre, asentía con gestos sutiles. Sin embargo, la tranquilidad fue abruptamente interrumpida cuando un cuerpo cayó pesadamente del cielo, aterrizando justo delante de ellos. En un instante, el equipo se reunió en formación defensiva, sus sentidos agudizados y listos para enfrentar cualquier amenaza. Kurenai, con la experiencia que solo los años como Sinovi proporcionan, sacó a un kunai con un gesto preciso y advirtió con voz firme, estén alerta. Con cautela, se acercó al cuerpo, solo para descubrir que no se trataba de una criatura viva, sino de los desgarrados restos de un humano. Mirando a su alrededor con ojos penetrantes, no detectó movimiento ni señales de vida más allá de sus compañeros. La situación ya era extraña de por sí, pero lo que sucedió a continuación sumió al equipo en una mezcla de terror y desconcierto. De repente, un grito inhumano resonó desde las sombras del bosque. Kurenai reaccionó instintivamente, posicionándose entre sus estudiantes para protegerlos de lo desconocido. Pero lo que emergió de entre los árboles los dejó paralizados por el miedo y la incredulidad. Frente a ellos se alzaba una figura grotesca de unos dos metros de altura, su piel verde cubierta de escamas retorcidas como las de un reptil. Sus alas, extendidas amenazadoramente, proyectaban sombras inquietantes sobre el suelo. Vestía pantalones morados desgarrados y unos zapatos de combate desgastados. Una sudadera deshilachada colgaba descuidadamente de su cintura, ondeando con la brisa del atardecer. Lo más perturbador era la emanación de un chakra oscuro y repulsivo que llenaba el aire, como una advertencia silenciosa de su peligro. Los ojos de la criatura brillaban con una intensidad diabólica mientras escrutaban al equipo 8 con una mezcla de curiosidad y malicia. La escena era surrealista y terrorífica, dejando a los genins y a sus senseis sin palabras ni acción inmediata. Cada uno luchaba por mantener la compostura mientras enfrentaban la realidad de que algo verdaderamente monstruoso había irrumpido en su camino hacia casa. Gracias por ver el video.